El párroco de Aldea del Fresno inventa la bandera del municipio, El País. El párroco de Aldea del Fresno, 1.236 habitantes, Fernando Agudo, logró hace unos días el respaldo vecinal en el referéndum que eligió la primera y única bandera del municipio. Debajo, otra banda de color verde que, según Fernando Agudo, simboliza el paisaje de los montes situados a las puertas del municipio. En el centro dibujó un cuadrado rojo por ser la representación de la perfección. El diseño se presentó bajo el seudónimo de Sagitario y logró la mayoría de los votos populares, de entre un total de doce posibilidades. Como colofón al diseño de la bandera, se introdujo una modificación en el escudo, faltaba el gorrito rojo interior de la corona, a instancias del propio párroco. Sesudos historiadores y expertos en heráldica reunidos por la alcaldesa de Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez Pepe, han confeccionado con retazos del pasado, en la segunda semana de abril, el escudo y la bandera que representarán al municipio en el futuro. El trozo de tela se ha convertido en necesidad perentoria para el consistorio, hasta el punto de que al hermanarse con Villaviciosa de Asturias, hace un año, tuvo que prestarle su himno a cambio de que ambas localidades compartieran la bandera asturiana. Ese tono es el predominante en el municipio madrileño que dio los mejores frutos a la región hace siglos. Las flores de lis amarilla símbolo de la casa de Borbón salpicarán el verde y rodearán al escudo, cuyo diseño se modifica.